Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al día antes de comenzar nuestro programa como siempre recordarles nuestras vías de contacto tanto el número de teléfono como la dirección de correo electrónico y recordarles también que siempre estamos en las redes sociales y en nuestro canal de donde subimos cada uno de nuestros programas hoy es 31 de octubre terminamos el mes de octubre y también es un día pues conocidos ahora para muchos por halloween pero al fin y al cabo el que da la entrada ese fin de semana y esos dos días en los que recordamos a nuestros seres queridos los cementerios se llenan de personas y al fin y al cabo hay muchos ritos para rendir homenaje a los difuntos hoy nos quedamos aquí nos quedamos en casa vamos a conocer cuáles son las tradiciones que aquí seguimos para rendir con culto a nuestros difuntos las que se seguían antes y las que han llegado hasta nuestros días eso sí todo acompañado de los dulces típicos como son los buñuelos y los huesos de santo de los que también vamos a poder conocer un poquito más así que si queréis empezar con nosotros este fin de semana dedicado a todos los santos esto es guadalajara al día y comenzamos bueno pues seguramente muchos de vosotros ya lleváis tiempo escuchando esto de halloween los niños disfrazados si halloween está ahí pero nosotros aquí en guadalajara tenemos una forma particular de celebrar estos ritos en torno al día de todos los santos y al día de los difuntos que se van a celebrar este fin de semana el día 1 y 2 de noviembre y para conocer más detalles de los ritos que a nosotros nos nos importan y nos atañan nos acompaña una persona que sabe mucho de ello que sabe mucho del folclore y de la etnografía de nuestra provincia como es jose antonio alonso buenas tardes jose antonio vamos a comenzar situándonos porque se celebra en estas fechas porque es el día 1 y 2 de noviembre ese comienzo del mes de noviembre y que ese ocaso del mes de octubre cuando ya vemos que que menos horas de luz que el día se hace más corto porque es ese fin de semana y esos no fin de semana porque cae ahora pero esos dos días elegidos para rendir culto a los difuntos pues precisamente las fiestas tradicionales siempre tienen mucho que ver con el ciclo natural con el ciclo de de la naturaleza no y en este momento pues ya ves que podemos observar si salimos que en el campo la muerte está presente no solamente en por estas fiestas no por porque celebramos estas fiestas sino porque la naturaleza se está muriendo y nuestros antepasados lo que celebraban siempre estaba íntimamente unido con la naturaleza los bueno las celebraciones de difuntos o de rituales de difuntos habría que retroterse retroterse a mucho tiempo porque los neandertales que por cierto sabemos que poblaron también la provincia de guadalajara no porque en algunos yacimientos han encontrado restos de neandertales pues sabemos que no aquí no está documentado aquí pero en otros yacimientos y sabemos que ya celebraban algún tipo de ritual porque se ha encontrado en sanidad por ejemplo se ha encontrado pues restos de flores que estaban rodeando una tumba por ejemplo o sea que estamos hablando de hace mucho tiempo pero los celtíberos los celtas de que también poblaron esta tierra los celtas no con los cuales está engarzado relacionado todo esto esto es que estamos hablando ahora de la fiesta de halloween y tal celebrar una parte de ese ciclo vital fundamentalmente tenían dos fiestas que vamos fundamentalmente había dos digamos dos fronteras no una era la de primeros de mayo que era la fiesta digamos del renacimiento de la naturaleza de la primavera etcétera y otra era precisamente esta no la de principios de noviembre aunque el nombre no no existía todavía pero que coincidía con 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 la con la con la muerte de la naturaleza no y de ahí viene esta fiesta de hecho fíjate la iglesia hasta la alta edad media hasta el siglo 8 o siglo 9 después pues no 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 celebraba la fiesta de todos los santos en este momento no sino que lo hacían en la primavera y se trasladó precisamente para para hacer coincidir con con estos momentos la fiesta de todos los santos pero en principio no no era así aterrizando en nuestra provincia cuáles son los ritos que se llevan a cabo sobre todo los que se llevaban antes esas tradiciones que se realizaban sobre todo en los pueblos de nuestra provincia en torno a este día de los difuntos pues hay que pensar en todas estas fiestas de origen celta no en todos estos rituales fundamentalmente bueno todo esto de las calabazas y tal lo hemos hecho a algunos de pequeños antes de que la televisión nos enseñara esta esta tradición que viene de norteamérica pero a su vez norteamérica la recoge de los irlandeses y estas culturas europeas que pasan allí no y de alguna manera todo esto de truco y traco también existía no porque también asustábamos a la gente íbamos a buscar a los tacaños de del pueblo a la gente que era un poco más desagradable yo te estoy hablando ahora ya más que de teorías de recuerdos de la infancia no era muy importante bueno lo que está claro es que en todas estas culturas y en la nuestra también este momento era fundamental fíjate que era un poco como el comienzo del nuevo del nuevo año en realidad te voy a contar una cosa curiosa que yo estaba reflexionando sobre ello esta mañana muchas cuadrillas de mozos se juntaban en estos días para hacer sus cenas y para y para elegir a los nuevos cargos es decir era una forma de empezar su año de empezar su ciclo no y aparte de estas cenas normalmente se comían una machorra no que era una cabra una oveja que que no hubiera parido vamos y aparte en ese en ese momento entraban también los nuevos miembros de esa pues de esa de la ronda de los mozos que era como se le conocía a estas organizaciones moceriles y además pues bueno porque se pensaba que en esta noche estaban los los difuntos por ahí dando dando vueltas y que bueno por eso se ponían luces y todavía se sigue poniendo en algunos sitios luces lamparillas de estas en una en un cuenquecito con aceite pues un poco para que las almas que volvían al hogar pues no hicieran daño a su propio hogar no de hecho todo esto tiene que ver también con halloween porque la tradición es es la misma la gente se disfraza ahora de halloween bueno ahora la gente lo hace un poco pues por claro más festivo y tal pero el origen primitivo de todo esto era un poco pues el miedo que se tenía a a los difuntos y curiosamente por ejemplo pues ahora todavía hay muchos cazadores que no salen a cazar en estos días por qué pues porque también se piensa en la reencarnación de de espíritus en animales no ahí me contaba una compañera de la escuela sara sara la profesora en mazuecos pues apareció bueno iba cazando a alguien me parece recordar algo así no ya me lo contó hace mucho tiempo que iba a cazar a alguien y se encontró con una liebre un conejo que llevaba las un gorro rojo las orejas rojas o algo así y se volvió y le dijo no me dispares que soy tu madre o o algo de eso no y curiosamente pues todavía los cazadores de guadalajara hay muchos que yo he hablado hace poco con amigos y que dicen no no en estos días no conviene salir porque te vienes de bolo porque no coges nada y tal pero todo eso tiene sus raíces ahí lo mismo que estos alimentos no que se consumen largachas dulces que se utilizaban también para tapar las cerraduras y se siguen utilizando todavía todavía se sigue haciendo sí lo que pasa es que ahora ha evolucionado en algunos sitios se tapan con silicona pero detrás de todo esto fíjate que está el tema de las bromas de es una cosa muy curiosa porque fíjate que estamos hablando del miedo un poco a lo desconocido a los muertos ese mundo pero siempre tratándolo un poco desde el humor no sí 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 con respeto pero también con un poco ese es el límite no sí 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 es muy curioso ese es esa ambigüedad no entre lo serio lo serio lo serio vamos lo serio no lo siguiente o sea ya el miedo miedo a todo lo que hay ahí y sin embargo cómo se juega cómo se ríe uno con todo eso no todo eso está bien y las ofrendas también a los difuntos verdad cómo han evolucionado y cómo realmente es un hecho que sí que se sigue repitiendo cada vez que llega a estas fechas es ir a los cementerios a pues en este caso a llevar flores a los difuntos pero cómo ha ido evolucionando esto de visitar las tumbas qué rituales se hacían dentro de los cementerios bueno es que los cementerios también han evolucionado sabes porque si nos remontamos muchos cientos de años detrás a la gente le gustaba que le enterraran en un lugar sagrado porque el estar más cerca de de hecho había competiciones competiciones vamos competiciones que la gente se pegaba por enterrarse cuanto más cerca del altar mayor mejor se pensaba que la vida eterna la ganaban y la calidad de la vida eterna iba unida a la distancia con la que tú te enterrabas en el más cerca o más lejos y lógicamente pues dependiendo del nivel adquisitivo que se tuviera pues así podías estar más cerca te podías pero hasta que carlos tercero prohíbe por una pragmática que los enterramientos sean en la iglesia bueno fíjate que estamos pegando un salto y nos estamos dejando mucho tiempo detrás porque si empezáramos a hablar de las tumbas de y de la forma de enterrarse de los celtíberos o de los romanos o de los musulmanes que también estuvieron por aquí pues habría mucho que hablar no pero por hablar de algo más cercano a la gente que lo pueda comprender mejor pues cuando carlos tercero prohíbe enterrar dentro ya no se entierra aunque a pesar de esa prohibición en algunos lugares como en valverde de los arroyos hasta hace muy pocos años se ha estado enterrando dentro de la iglesia en este caso de una ermita pero en esas en esos interiores de la iglesia pues sí se llevaban ofrendas por ejemplo bueno lópez de los mozos estudió como en la localidad de poter se llevaban panes y en otras en otras localidades y era normal y eso incluso lo he visto de pequeño en mi pueblo pues que las abuelas las mujeres llevaban a la tumba unas tablillas con cera enrollada que son esas que están apareciendo ahora para alumbrar a los difuntos la sepultura era formaba un poco como parte de esa casa del hogar y la mujer que era pues la encargada del hogar no de organizar el hogar de pues era también la encargada de llevar esas tablillas nunca los hombres llevaban a alumbrar las tumbas de los antepasados era la mujer la encargada del hogar hay algunos ritos que se siguen manteniendo en algunos de los pueblos de nuestra provincia que se hagan en en estas fechas y que como decías pues sí que hay gente que sigue alumbrando no y que sigue a lo mejor poniendo luces en los cementerios para para estas fechas pero alguna tradición más que haya llegado hasta nuestros días bueno la tradición es está cambiando muchísimo pero pero está ahí presente además fíjate qué curioso que se hace de una forma muy natural porque si algo tiene la tradición que es es que está continuamente en evolución y que esa evolución se suele hacer sin demasiados traumas entonces la luz continúa la luz continúa tú vas ahora a un tanatorio y te sigues en te sigues encontrando velas ya no son naturales ya son eléctricas pero la luz está ahí no y lo que pasa es que bueno está cambiando muchísimo la 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 forma de ver la muerte es más ahora mismo pues incluso se está intentando ver la muerte o transmitir la muerte o vivir la muerte como algo no te voy a decir festivo pero sí quitándole toda la carga que se pueda dentro de la tragedia que significa la muerte no y además es que hay muertes y muertes no pero un poco centrándonos en la pregunta que tú hacías sigue el tema de la luz sigue el tema de las calabazas porque todavía se siguen poniendo calabazas en muchos sitios yo hace poco hecho fotografías en localidades te hablo de la alcarria por ejemplo de tendilla o de málaga del fresno y se siguen poniendo esas calabazas el asustar también lo de los puches las gachas dulces se continúan haciendo en muchas casas no aunque todo esto cada vez es más minoritario y estamos pasando a la fiesta de halloween que es que lógicamente la televisión y los medios de comunicación y las fiestas porque es que siempre siempre hay aspectos que por lo que sea calan en la sociedad y no hay un encargado es decir el alcalde no es el que dice si los niños se van a disfrazar o no esto es una cosa que sale lógicamente y en los colegios pues viene muy bien hacer una fiesta de disfraces y como todo esto los chavales lo tienen presente y tal pues todo esto está calando muchísimo incluso en sociedades con una fuerte cultura funeraria como méxico no pues halloween está imponiéndose también volviendo un poco a esos ritos en cuanto a los difuntos el luto también formaba parte de ello es decir para la gente que se quedaba aquí cómo se llevaba el luto no cómo funcionaba quién debería llevarlo y durante cuánto tiempo no que también ha hecho su evolución y prácticamente ahora mismo a no ser que sean personas muy mayores las que lo sigan manteniendo prácticamente está desaparecido claro fíjate el luto es algo que tiende a desaparecer prácticamente y sin embargo estamos hablando de uno de los aspectos más importantes de esta cultura de la muerte en la vida tradicional y además que como como todo en la tradición estaba absolutamente estructurado es decir que cuando uno se moría automáticamente pues se vestía toda la familia de negro las mujeres de una forma los hombres de otro no los hombres simplemente pues o llevaban la corbata negra o un botón o un brazalete no y hasta las cartas que se escribían las cartas y los sobres iban con su ribete negro la a las tarjetas ya estamos hablando de una cultura más urbana se le ponía también su ribete negro o una señal negro incluso y los niños desde pequeñitos aunque fueran tan pequeñitos y no supieran qué es lo que pasaba pero los niños se les vestía de negro también aparte de eso había otra serie de cuestiones como por ejemplo pues la misa la misa de cabo de año por ejemplo cuando se celebraba el año esto se sigue haciendo todavía pero cada cada vez menos y pero bueno hablabas de algo que haya permanecido pues las misas en la misa de aniversario o de cabo de año es algo que está muy vivo vamos no lo tengo que explicar porque a todos nos ocurre no no vamos que es la la misa que hace el año que murió el abuelo de no sé quién y el tema de las de las luces y el tema de las misas y el tema de los sufragios la gente que tenía más dinero pues pagaba en sus en sus testamentos dejaban escrito que tenían que estar de que dejaban tanto dinero para que les para que les dieran misas o para oraciones y tal pero vemos algunas personas eternamente o sea porque tenían mucho dinero y lo dejaban mucho dinero pues a conventos o a monasterios o a parroquias para que eso se se hiciera así y esta es una de las costumbres que también está todavía viva porque se siguen pagando y ofreciendo para por las misas no otra cuestión que está viva por los responsos ahora el día de los difuntos pues se va a los cementerios y el sacerdote el monaguillo va con un cepillo con una bandeja y se sigue rezando el paternóstere los padres nuestros y y tal no algo que va desapareciendo el tema del lenguaje de las campanas por ejemplo no porque hasta hace unas décadas todo el mundo sabe sonaban las campanas cuando moría alguien bueno no sólo cuando moría alguien los toques de campanas existían también antes de la muerte no para ayudar a bien morir había toques para ayudar a bien morir y y luego pues o toques de agonía que se llamaban también y luego pues cuando se producía la muerte pues dependiendo de si era un niño el que se moría o una mujer o un hombre incluso luego de eso en algunos sitios había también distintos toques en fin eso eso por ejemplo pues prácticamente todavía se hace en algunos sitios pero prácticamente está desapareciendo bueno pues no tenemos tiempo para más muchas gracias por por acompañarnos y por poder descubrir al fin y al cabo lo que entraña no la tradición entender un poco más los ritos que llevamos a cabo durante estos días los que había los que se mantienen y los que por desgracia pues ya hemos hemos perdido gracias y disfrutar de estos días bueno pues como decía otra de las partes también importantes de estos días que estamos celebrando nos entran pues por la boca por el gusto y es que son esos dulces típicos como los buñuelos y los huesos de santo que hoy hemos tenido la oportunidad de ver cómo se hace algo típico de estas fechas son tanto los huesos de santo como los buñuelos que nos endulzan a todos estas fechas nos hemos venido hasta el obrador de hernando estamos con luís hernando que es el que nos va a contar pues exactamente cómo se hace sobre todo ese trabajo tan importante que tenéis que realizar de cara a estas fechas verdad luís hombre es un sobre trabajo buenos días lo que pasa que que bueno sarna con gusto no pica lo hacemos con mucha ilusión y con mucha alegría porque la sepa hay épocas típicas en el año que hay que trabajar un poco más pero merece muchísimo la pena nos nos gusta muchísimo vamos a comenzar con los buñuelos los ingredientes básicos para que la gente sepa qué es lo que se está comiendo cuáles son pues el ingrediente básico del buñuelo es a un litro de agua a un litro de agua aproximadamente le añadimos como unos entre 300 gramos y 500 gramos de cualquier grasa bien sea manteca de cerdo puede ser una mantequilla puede ser aceite puede ser una margarina y eso no lo llevamos a cocer cuando está cociendo le añadimos como unos 600 entre 600 y 700 gramos de harina la escaldamos la harina y luego una vez que tenemos esa masa hecha cogemos y la vamos añadiendo nosotros por ejemplo utilizamos huevo huevos frescos vamos metiéndole pues aproximadamente dos docenas a lo que os estoy diciendo o bien se pueden meter se les puede poner un poquito de nata se puede poner leche sobre todo suavizar esa masa para que luego cuando la pasemos por la sartén se nos hinche es una es una masa muy típica que al echar esa bolita en la sartén luego se nos hincha y nos deja el poderlo rellenar en cuanto los rellenos los rellenos son un mundo nosotros lo rellenamos de fundamentalmente de cuatro sabores de nata de crema de chocolate y de café pero los rellenos esto es como los bizcochos cada uno tiene su su libro su receta y puede haber 200.000 rellenos eso en cuanto al buñuelo que el buñuelo es un típico fruto de sartén de hace muchísimos años y además sobre todo en la zona centro de españa independientemente que se hacen en cataluña se hacen en valencia se hacen en andalucía en todos los sitios pero aquí es un fruto de sartén muy típico para el día de todos los santos eso en cuanto a los buñuelos que hemos explicado un poco el proceso pero cuáles son los que la gente más demanda porque seguramente que que hay preferidos no por parte del público sobre todo sobre todo el que más demandan es el de crema y el de nata y el de nata sobre todo intentáis innovar también un poco en esto de los buñuelos la gente os pide nuevos sabores o que al fin y al cabo se vaya remodelando todo esto de ir modernizándose o la gente es clásica y quiere el buñuelo digamos de toda la vida como se hacía en casa bueno realmente todos los años siempre no sé el día de mañana a mí pues se me ocurre oye pues vamos a rellenar lo de dulce de leche vamos a rellenar lo de mermelada de frambuesa vamos a rellenar lo de coco todos los años sacamos un sabor nuevo pero la verdad es que el de nata el de crema y el de chocolate son por excelencia los sabores que más demanda la gente entonces los inventos con gaseosa esto en cuanto a los buñuelos pero otro de los de los dulces típicos de estas fechas son los huesos de santo que nada tiene que ver con el buñuelo verdad porque es totalmente un ingrediente distinto el que utiliza totalmente diferente el hueso de santo tiene la base que es el canuto es una base que es de mazapán la cual hacemos como una especie de cigarrillo liado hacemos un cigarrillo hueco con unos palitos de madera luego ese palito lo dejamos secar por espacio de siete a diez días y cuando ha cogido ya suficiente se ha secado bastante el mazapán lo rellenamos eso sí eso se rellenan con yema pastelera se rellenan con una crema de chocolate se rellena y sobre todo es la yema pero luego también se rellenan con batata se pueden rellenar con mermelada de frambuesa pasa igual que con el buñuelo nosotros hacemos cuatro sabores pero se pueden hacer miles de sabores pero fundamentales el hueso tiene que ser el de yema el de chocolate el de frambuesa y el por ejemplo pues un coco una una batata una mermelada de batata algo así eso sí una vez que están rellenos lo que sí hacemos es los damos un bañito muy ligero de azúcar y los gratinamos en el horno a 300 grados ese toque final que parece que están tostados y volviendo a los buñuelos estamos viendo aquí cuál es la cantidad que estáis produciendo sobre todo de cara a este fin de semana bueno pues depende depende porque hace años no se salían unas cantidades que sonarían aburrada yo recuerdo hasta incluso llegar a hacer 2000 kilos para para todo el fin de semana pero todo eso ha cambiado ha cambiado porque hoy en día el buñuelo lo vende todo el mundo el buñuelo lo encuentras en cualquier supermercado el buñuelo tradicional pastelero que es el que hacemos nosotros pues no sé me encantaría poder más entre hoy mañana y pasado vender mil kilos sería estupendo o sea que lo bueno y además lo característico de aquí como decías esa forma artesanal de hacerlo esa forma de cuidar y sobre todo de muchas horas de trabajo porque desde cuándo lleváis preparando este este buñuelo bueno pues es en concreto estos llevamos desde ayer y desde hoy empezando a las 5 de la mañana y mirar qué hora son y seguimos mañana nos pasa igual que tenemos también que seguir y sobre todo porque si estáis observando estamos el buñuelo se rellena mano o sea es una manga pastelera mucha paciencia muchas horas y mucho trabajo porque sobre todo a nosotros nos gusta hacerlo así habrá máquinas y habrá pero no a nosotros nos gusta hacerlo así pues muchas gracias luis por haber conocido más de cerca estos postres que vamos a poder disfrutar durante este fin de semana muchas gracias a vosotros y espero que a todo el mundo le guste bueno pues hasta aquí es hasta donde ha llegado hoy nuestro programa dedicado a eso a recordar nuestros difuntos a prepararnos para la celebración de este fin de semana dedicado a todos los santos para vivir en familia espero que disfruten de todos los planes que tienen organizados para este fin de semana y simplemente recordarles que queremos empezar el mes de noviembre con vosotros así que lunes tenemos una cita aquí en guadalajara al día